Fan le pide foto a Clara Chia y huye. Clara Chia, de 24 años de edad, ha empezado a vivir el peso de la mala fama, y lo que significa que la reconozcan en lugares públicos, pues ya le piden fotos y huye de la gente. A esas alturas del año y del chisme, Clara Chia es la joven española que ya no necesita presentación, pues es con quien Gerard Piqué le fue infiel a Shakira de 46 años de edad. Algunas personas eligieron ser Team Shakira y mostrar apoyo a la cantante desde la infidelidad y el posterior divorcio. Lo cierto es que hay personas que han mostrado el mismo apoyo pero a Clara Chia, así como a su relación con el ex de Shakira, Gerard Piqué, de 36 años de edad. Pues incluso la española ya llegó al punto de que se le reconoce en la calle y que algún fan le pide hasta una foto. Fue a través de redes sociales que una usuaria de la red social compartió con sus seguidores un video del encuentro que tuvo con Clara Chia y Gerard Piqué en público. Por lo que se puede ver en las imágenes, la polémica pareja se encontraba en un establecimiento comprando un helado. A su alrededor hay algunas jóvenes que parecen haber reconocido a Clara Chia y a Gerard Piqué, pues se les ve murmurando entre ellas mientras ven a la pareja. Sin embargo, llega un momento en el cual Clara Chia, sin razón aparente, deja a Gerard Piqué en el mostrador y se retira rápidamente del lugar. Esto mientras el ex futbolista se queda conversando con las jóvenes. Fue en el mismo video que circula en redes sociales que esta joven usuaria no solo compartió la pequeña salida de Clara Chia y Gerard Piqué, sino que también las fotos que se tomó con ellos, lo cual se puede intuir que pasó justo después de haberse los encontrado en el puesto de helados. Tanto Clara Chia como Gerard Piqué se dejaron ver con esta fan en una foto, quien considera que ambos son una hermosa pareja. ¿Qué opinas de la reacción de Clara Chia ante los fans? ¿Debería acostumbrarse a la fama y comportarse diferente? Delemos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba hexagdl y como ferarellano c. Y en todas partes, ponte hexa. Un poco menos de espera y conversar.